Desde hace un año y medio, muchos consumidores han sufrido lo que son estafas en el rubro bancario, que con ardida y engaño los llaman por teléfono y los hacen generar un crédito, los hacen manipular y darles las claves, y de esa manera cometen extracciones que no dejan de ser un delito, porque prácticamente como que le estuvieron robando plata de las cuentas. Entonces se ha conseguido desde hace muy poquito a través del Banco Central una nueva circular, casualmente muy importante, porque ahora para obtener un crédito los bancos tienen la obligación de citar personalmente a la persona para que vaya a firmar como era antes, digamos. Ya no es simplemente obtener un crédito apretando dos teclas de la computadora, sino que tienen que ir a firmar, con lo cual se van a evitar todas estas estafas que estaban ocurriendo. Y creo que son cuestiones de seguridad que la virtualidad no lo brinda como para resguardar los derechos de cada cliente, digamos. Y sin perjuicio de eso, hemos logrado también, en el rubro jubilados que sufrieron la estafa, hemos logrado recientemente que le cancelen esos créditos que se autogeneraron estos grupos de estafadores, hemos logrado la cancelación con la satisfacción de que el perjuicio causado a los jubilados no lo van a tener, digamos, porque no van a tener que pagar un crédito que no lo pidieron ellos, sino que fue producto de una estafa, digamos. Y trabajando también en muchos casos cuando es delito, también conjuntamente con la oficina de denuncias del Poder Judicial de la provincia también. Gracias por ver el video.